Hola, soy Chef Rosy y te voy a estar compartiendo contigo una receta para la noche de Halloween, para compartir en nuestra fiesta de disfraces una receta para nuestros niños. Son unos cupcakes donde vamos a estar decorándolos con una brujita. Esta brujita es bien fácil de hacer y se van a divertir todos en la cocina porque vas a invitar a tus chicos para que vengan a prepararlas contigo. Mira que fácil. Vamos a hacer nuestros cupcakes, las recetas están en el periódico o también puedes utilizar cualquier bizcocho de cajita para simplificarnos la vida. Colocamos en unos mini cupcakes y vamos a utilizar frosting. En este caso estoy utilizando frosting verde porque quiero hacer una brujita verde. Con un bowler vamos a colocar el frosting. Y si te da mucho trabajo puedes utilizar la ayuda de una cuchara y también puedes mojarte los dedos con agua y suavizar la cara de la bruja. ¿Ves que fácil? Mojas el dedo y puedes manejar la cara de la bruja. Mira que fácil. Ahora vamos a preparar unos sombreros con las pastillas de chocolate. Estas pastillas de chocolate que fueron las mismas que utilizamos para hacer las paletas de chocolate vamos a hacerlo de base para el sombrero. Y este dulce que es muy tradicional en esta temporada es el que vamos a utilizar para hacer la parte punteadora del sombrero de bruja. Con el confeti dulce vas a hacer la carita de la brujita. Es tan sencillo como el confeti color marrón vas a hacer los ojos. Con el amarillo le vas a poner una nariz larga. Y con la boca roja le vas a hacer una sonrisa. Espero que la disfruten. Esta es nuestra brujita cupcake para la noche de Halloween. Que la disfruten.